Con otros temas, en Puerto Tejada, Cauca, permanece detenido Sergio Andrés Navia Vázquez, alias Chema. Él es el presunto asesino de Elmer Abonía, el alcalde de Guachené. Se espera que en las últimas horas se legalice su captura. Luego del homicidio del alcalde de Guachené, Cauca, Elmer Abonía Rodríguez, el pasado 22 de diciembre, la policía desplegó sus capacidades y lograron dar con la captura del presunto responsable. Exactamente se encuentra dentro de un inmueble. Estos sujetos llegan a cometer el hurto a quien se encontraba en la parte externa. En ese forcejeo, en esa victimización, disparan. Y uno de los disparos es que finalmente, desafortunadamente, termina con la vida del señor alcalde. Se trata de Sergio Andrés Navia Vázquez, conocido como alias Chema, uno de los hombres que dominaba las bandas de hurto y extorsión en esa zona del país. Tenemos información de que allí están operando grupos de delincuencia común organizada. Este sería uno de los interesantes de uno de tantos grupos de delincuencia común organizada que están afectando el norte del Cauca con temas de hurtos, puntualmente Puerto Tejada, Villarrica y, obviamente, Guachené. La detención se habría dado en zona limítrofe entre los municipios caucano de Puerto Tejada y Guachené. Además, en las próximas horas habría dos capturas más por este mismo hecho. Muy seguramente en las próximas horas tenemos más capturas porque, obviamente, son bandas dedicadas al crimen. En este caso, particularmente, sabemos que participó no solamente este sujeto, sino otros más. Y es lo que estamos reportando para poder generar un resultado mayor. Sergio Andrés Navia Vázquez, alias Chema, será presentado ante un juez de control de garantías para la judicialización por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales agravadas, hurto calificado y agravado, receptación, fabricación, tráfico y portes de armas de fuego. 5.34, avanzamos. Mucho cuidado con el licor que consumen por estos días de fiesta.